Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los premios de la temporada número 45 han llegado por fin, ya estamos aquí, quedamos sorpresivamente en experto rango 5 que realmente equivale a la posición número 15 overall, o sea que apenas pudimos escalar posiciones y ajustarnos en la posición de masters, lo cual la verdad lo tomo después de un comienzo de temporada malo que tuvimos realmente pudimos escalar poquito a poquito, mejorar, mejorar, mejorar y logramos conseguir la posición número 15 de masters así que pues por lo menos nos llevamos un poquito de esquirlas de titán que realmente son muy pocas pero pues algo es algo ¿no? bueno, ok, actualmente, bueno vamos a felicitar obviamente a las alianzas que quedaron dentro del top 3 primero, primer lugar como siempre, ya es de costumbre GT40, felicidades para ellos LBT, The Living Tribunal, lo han hecho excelente sobre todo estas últimas temporadas les he estado echando el ojo de ver como le va y la verdad realmente han ido creciendo bastante han hecho una gran labor y pues felicidades para ellos también XK9, muchísimas felicidades también, es una alianza brasileña y bueno, espero les haya quedado en la posición que ustedes lucharon en toda esta temporada les digo, nosotros quedamos en la posición número 15 en total, aquí está, 15 estuvimos a 5 posiciones de poder quedar en la última, felicidades a Savage Squad que tuvieron una guerra intensa con 4Loki, esa la vi, perdieron 2 a 1 y justo apenitas, apenitas lograron quedarse con la posición de masters, después de haber tenido una temporada increíble creo que se murieron como 70 veces nada más en total, o sea, es... y aún así quedaron casi en platino 1 es una locura, pero bueno, vamos a reclamar premios amigos bueno, a ver, no vamos a tener una apertura grande como tal chavos, ok no va a estar increíblemente grande, pero creo que vamos a poder alcanzar a abrir un cristal de 7 estrellas, ok bueno, para empezar vamos a reclamar lo que es un 25% de catalizador de clase de grado 6 y lo que voy a comenzar a juntar definitivamente va a ser hábiles amigos ¿por qué? porque como ustedes saben tenemos duplicado a Kork yo sé, tengo a Kork de 6 estrellas en rango 5 pero los 7 estrellas tienen más vida, tienen los stat focus y me va a servir más como defensor entonces vamos con ese 50% en total de catalizador hábil ya creamos el primero, nos hacen falta 3 más recuerden, son 4 para los 7 estrellas cristal nexo, ya estuve checando cuáles voy a querer y voy a querer los hábiles ¿por qué? porque los hábiles es la clase que más tengo en singularidad 200 y necesito duplicar varios de 6 estrellas para poder abrir otro cristal de 7 estrellas, ok entonces, sí, vamos a... vamos al tecno que no tengo ninguno que hice misteriosamente un rank up ahí que ahorita se los voy a enseñar ustedes van a ser los primeros en enterarse posiblemente y van a decir, Pepe, ¿cómo es posible que hiciste eso? no sé, a veces me vuelvo loco y hago locuras entonces, eso lo voy a dejar para el final del video para que lo tengan que ver todo porque ya les dejé con la duda, ¿no? ya les dejé con la duda bueno, vamos a abrir los cristales, ok ya escogimos lo que teníamos que abrir vamos primero con los cristales nexos de 6 estrellas hábiles realmente quiero duplicar luchadores que ya tengo por 200 ninguno, pero Kate Bishop, 20 de singularidad más nada mal perfecto vamos con Valkyria, obviamente, en vez de Shang-Chi porque Valkyria es increíble imagínense, wow fue God fue God esta apertura, amigos, eh al menos un cristal maxiado y les digo, porque vean, tenemos 13.000 pero podemos abrir 8 cristales de 6 estrellas los cuales ya nos van a dar más fragmentos entonces, por eso, agarré nexos hábiles porque tenía bastantes posibilidades de conseguir luchadores por 200 y vieron que sí lo conseguimos, al menos en uno de ellos bueno, vamos a abrir aquí estos 8 al madrazo esperemos poder obtener a alguien por 200 por lo que veo aquí, ninguno está por 200 la Silk Silk está por 200, eso es perfecto wow, otra Kate Bishop excelente bueno, Kate Bishop va a estar por 180 ya wow, creo que ella podría llegar a subirse a rango 5 futuramente ok, entonces perfecto ya conseguimos lo que son las esquirlas justas para poder abrir un cristal de 7 estrellas no nos vamos de este video sin abrir por lo menos un luchador de 7 que loco sería si nos dieran Iron Fist de 7 aquí, verdad nada ni en pedo wow andamos con suerte espero no haberme quemado toda la suerte amigos porque nos dieron esta gema o sea, tengo varias dan igual la verdad realmente habría yo si me preguntan habría yo preferido realmente las esquirlas de 7 estrellas pero está bien lo tomo lo tomo no hay no hay problema voy a abrir 5 el grama de esto porque siento que me estoy gastando la suerte bien puro de 3 estrellas y un 4 estrellas ahora sí vamos a abrir el cristal de 7 estrellas y tiene que venir algo bueno amigos tiene que venir algo bueno eh que luchador quiero realmente me gustaría más singularidad de mi Juggernaut me gustaría duplicar a mi Warlock ya saben que lo tengo de 7 estrellas me gustaría conseguir a Null sería otro luchador Shang-Chi tal vez no me disgustaría tenerlo realmente entonces ellos fueron agregados recientemente en el pool de 7 estrellas ya los quitaron del cristal titán entonces hay posibilidades de que nos den a este luchador entonces si me llegan a dar a Warlock me voy a ver arrepentido de haber ascendido a este luchador ok entonces ahorita lo van a ver vamos a ver por favor la duplica de Sunspot sería increíble amigos me encantaría la duplica de él la duplica de Domino eh Shuri me encantaría conseguirla como luchador nuevo Tormenta X sería otro luchador que me encantaría tener también mmm duplica de Mr. Negativo lo pido a gritos amigos la verdad espero poder conseguirlo pronto y vamos a ver duplica de Sasquatch no estaría mal sí no o sea igual está bien güey Wiccan es bueno que loco amigos estuvimos a punto de duplicar a Mr. Negativo güey todo luchador nuevo es bueno chavos Wiccan algo de provecho lo voy a sacar no me va a servir realmente en el meta de la tercera semana pero algo puedo sacar con él que loco estuvimos cerca de duplicar a Wiccan a a Negativo amigos ah y les digo y les digo por qué porque está realmente en mi deck actualmente para para la última las últimas dos semanas de 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 los VGs no tengo mi deck y está sin duplica amigos está en rango 1 pero lo tenemos en el deck entonces sí bueno ahora sí quieren saber qué luchador fue el que subí al final amigos fue un luchador reciente que mejoraron y ese luchador amigos es de 6 estrellas rango 5 cráneo rojo yo lo sé tal vez ustedes van a decir Pepe estás loco cómo es que lo subiste a rango 5 lo hice lo hice a veces les digo que cometo locuras y de hecho incluso lo dejé por 200 porque no solamente va a ser buen defensor o sea es muy buen defensor increíblemente bueno pero como atacante es muy útil sobre todo contra esas dominos que pueden llegar a ser problemáticas es un muy buen counter ahora de dominos entonces por eso lo subimos igual a rango 5 amigos así que bueno esa era la sorpresa el rank up sorpresa que terminamos haciendo por eso es que dije si llegase yo a duplicar a Warlock las que las que me daría porque habría estado muy cerca de conseguir otro otro rango 2 que sería Warlock entonces bueno por el momento estamos así no estamos tan mal en básicos ni ni en alfas de 3 a pesar de que subimos les digo a Red School todavía tenemos para subir otra ascensión otros 7 estrellas si queremos pero vamos a aguantarnos por el momento y pues bueno amigos esto ha sido todo de la apertura para el lo que es la temporada 45 de Guerras de Alianza solamente pudimos abrir un cristal de 7 desafortunadamente pero pues no nos fue tan mal la verdad nos falta poco menos de la mitad para otro cristal titán ese lo vamos a poder abrir dependiendo de la posición que quedemos en esta temporada de Villis que actualmente de hecho les enseño vamos en primer lugar actualmente no nos ha ido tan mal realmente estamos jugando muy bien de hecho el deck que tengo es muy bueno pero vamos a ver en donde quedamos así que pues amigos esto ha sido todo por el video de hoy esperemos al final de temporada de Villis puede abrir ese cristal de titán para ver que nos dan y pues bueno sin más yo me despido espero les haya gustado si fue así ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye gracias gracias